Música Yo soy Kevin Larrea de Ranchos, tengo 15 años Mi proyecto musical es ser cantante Tuve la oportunidad de grabar una canción Y fue un cover de Gustavo Cerati La canción Crimen Creo que más cerca del arte Es la oportunidad para los músicos Que no tienen mucha trayectoria De hacerse conocido Música